Durante la tarde de este lunes, una cuadrilla especializada en semáforos trabajó en el cruce de Brasilia en la carretera Interamericana Sur. Ahí se realizaron varios trabajos enfocados en la programación de los aparatos. Una programación en el sistema de semáforos ubicado aquí en la intersección donde está el cruce de Brasilia, el cruce Sinaí, donde lo que vamos a hacer es cambiar de cuatro fases existentes a tres fases existentes. Con esto vamos a lograr una reducción de los niveles de servicio. Estos trabajos buscan favorecer a los conductores con una reducción en los tiempos de espera. Principalmente en el horario de la tarde, que es donde queremos verificar a ver si se puede disminuir las demoras, principalmente en el acceso oeste, que en ocasiones anteriores hemos verificado que las colas llegan hasta prácticamente el centro de San Isidro del General. La visita de esta cuadrilla a Pérez Celedón también sirvió para realizar reparaciones en otros aparatos en varios puntos del cantón. La cuadrilla está programada para, bueno, el día de hoy instalamos un sistema de semáforos en un sistema de semáforos preventivo intermitente aquí donde está el cruce, donde está la empresa del campo, ¿verdad? Y parte de la programación de lo que tiene programada la cuadrilla es revisar todos los sistemas de semáforos. Ya vimos, mediante lo que nosotros hicimos, el recorrido de allá, de la empresa del campo hasta acá, ya vimos que hay varios lentes quemados y también hay unos cables que también están desprendidos y eso es lo que principalmente vamos a hacer, ¿verdad? Trabajos importantes en uno de los cruces más congestionados sobre esta carretera. Trabajos importantes en uno de los cruces más congestionados sobre esta carretera. Gracias por ver el video